Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, esta va a ser una nueva sección del canal donde hablaremos de rumores que van saliendo a diario, uno cada dos o tres días, y que vamos a comentar exponiendo las razones de por qué pienso que sí o de por qué pienso que no. Y bien, en las últimas 24 horas me estáis hablando muchos, poniendo en los comentarios, que varios han dicho que en un par de semanas o en septiembre saldrá el crossplay en Apex Legends. Y bueno, vamos a hablar de todo esto. Vamos a ver. Primero de todo, ¿quién dijo el primero que iba a salir el crossplay en septiembre? Bien, pues fue un youtuber, que os lo recomiendo, creo que aquí abajo en la descripción la tendréis, que se llama Staycation, tiene como 300.000 o 400.000 seguidores, y en su Twitter dijo algo así como, podemos tomarnos un momento para reconocer o para pensar que tendremos el crossplay de Apex Legends el próximo mes, vamos haciendo referencia a que va a venir en septiembre. Y claro, ya todo el mundo se volvió loquísimo pensando que, claro, si lo dice este chaval, que tiene 300.000 o 400.000 suscriptores en YouTube, pues debe ser verdad. Pero es que la cosa aquí no acaba. Después de este tuit salió Sruktal, que es un dataminer bastante conocido por la comunidad, porque casi nunca se equivoca. De hecho, fue el que hizo el vídeo de la teoría de que Rampart era la chavala india esta que salió, y al final acabó siendo la chavala india que yo subí al canal. Y dijo que, bueno, él puede ver que esto va a suceder debido a la gran cantidad de código, vamos a decirlo así, que se agregó a este último parche, al de la temporada 6, para admitir las funciones sociales avanzadas y el crossplay, vamos, el juego cruzado. Para quien no sepa lo que es el crossplay, que muchos de vosotros siempre soléis tener dudas, es poder jugar PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch cuando salga, y PC juntos. Es decir, si tú invitas a uno de PC, pues jugarás con gente de PC. También dice este dataminer que sería bastante sorpresivo que tengamos esto a mitad de la temporada, porque realmente la temporada empezó hace un par de semanas, y que ya saquen el crossplay en esta temporada 6 a mitad de temporada, la verdad es que es bastante raro. Pero es que la cosa aquí no acaba, porque dice que ha aparecido también un nuevo sistema de amigos en el código del juego, que hace que sea solamente una plataforma digital, que sea la nube, en este caso la de EA. Tiene soporte para amigos multiplataforma. Vamos, todo empezó con un tweet de Stay Calcium diciendo que este mes íbamos a tener el crossplay. Luego, Sruktal, un dataminer muy reconocido, dijo que sí, que puede ser, porque hay muchísimo código que dice que sí, que de hecho va a venir y muy próximamente, vamos, que está muy avanzado. No solo esto, otro youtuber, en este caso brasileño, que fue uno de los primeros, por no decir el primero, que dijo que no nos íbamos a ir a un nuevo mapa, y que iba a ser solamente un arreglo del fin del mundo, dijo hace poco una fecha, y dijo que el crossplay vendría el 15 de septiembre, vamos, en apenas dos semanas y media. Si tiene razón este chaval o no, ya depende de vosotros. Si me preguntáis a mí, tendría bastante sentido, porque en las últimas dos semanas, vamos, desde que salió esta temporada, los servidores han ido fatal. Es como si estuviesen tocando de todo para intentar arreglar el tema este del crossplay lo más rápido posible. Y es que no sé si a vosotros os ha pasado, pero es que a mí se me cae el servidor cada dos horas, más o menos, y no me deja entrar, me dice que el servidor está lleno, me dice que tengo el código de error 100, y puede ser que estén toqueteando todo este tema para meter el crossplay lo más rápido posible. También tendría sentido porque durante esa fecha, durante el 15, 16, 17, está aquella final famosa de los juegos Apex, que empezaría el 15 de septiembre y terminaría el 17, así que sería una fecha perfecta para, en mitad del torneo, decir que ya está el crossplay disponible para eso, para crear hype, para que la gente que esté viendo el torneo y quiera jugar con sus amigos, diga, hostia, que ya está el crossplay disponible. Entonces, claro, estas son como las pistas que tenemos para pensar que en las próximas dos o tres semanas va a salir el crossplay, pero obviamente no hay nada confirmado. Por eso, cada vez que me decís en los comentarios que mucha gente ha confirmado que el crossplay va a salir, todavía no hay nada confirmado. Podemos hacer nuestras suposiciones, podemos buscar cientos de tweets de otros youtubers diciendo que sí, que en septiembre va a salir, y a lo mejor hasta octubre o noviembre no sale. Lo dicho, en este caso, este chaval portugués dijo que el 15 de septiembre, si él no está equivocado, saldría este crossplay. Así que lo dicho, ya depende de vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Saldrá el crossplay en un par de semanas o lo van a retrasar? Que sería bastante obvio hasta octubre o noviembre. La verdad, como os he dicho, yo vería bastante bien que saliese ya a mitad de temporada. Más que nada porque creo que es el momento especial o el momento cumbre para poder sacar el crossplay y atraer a más gente. Porque claro, a principios de la temporada 7, con los servidores que van regular, imaginaos que meten la opción del crossplay. Pues los primeros dos días o tres días el servidor se va a caer de tanta afluencia de gente. Si lo meten a mitad de temporada 6, pues pueden ir arreglando cosas para que en la temporada 7 ya esté todo arreglado con este tema del crossplay. Así que tiene bastante sentido el tema este de las fechas. Y ya estaría. Esto es todo lo que sabemos del crossplay en base a las pistas que nos están dando. Si se sabe algo más o cualquier otra cosa más, lo traeré en un vídeo. Pero lo dicho, no hay nada confirmado y son todos rumores. Depende de vosotros si os creéis los rumores o no. Yo lo he dicho, no sabría deciros, pero me encantaría que el crossplay saliese dentro de poco. Decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis. Y si más me despido, ahora sí. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.